Hola amigos, soy Carlos Ramírez López para algunos otros leyes. Quiero hablarles sobre el revuelo que ocasiona mi denuncia pública sobre la incidencia negativa de la declaración firmada por el gobierno de Maduro y la representación de la Plataforma Unitaria en los diálogos de México. Algunas personas, catedráticos inclusive, han negado la posibilidad de que esa declaración sobre la reinstitucionalización del sistema de justicia para Venezuela pueda incidir sobre el juicio que se tramita por ante la Corte Penal Internacional contra Maduro. Dicen que eso no es posible, que no lo pueden detener. Puede decirles que están equivocados. Sí pueden detenerlo. Me baso fundamentalmente en mi condición de abogado litigante. Yo soy abogado litigante. Tengo 40 años litigando en los tribunales. Y la percepción de los abogados litigantes es muy diferente a la que pueda tener un catedrático, un político o una persona. Fíjense ustedes que cuando Fatou Vesuda iba a entregar su informe, conclusiones del examen preliminar que desarrolló, eso lo paralizó una actuación litigante. Tarek William Saga metió dos recursos ante la sala de cuestiones preliminares y no pudo la señora Vesuda presentar su informe. Aquello lo detuvo. Y es que detrás de Tarek, eso no es solo Tarek, detrás de él, detrás de Maduro, hay un poderoso equipo de abogados litigantes que encabeza Baltasar Garzón. El mismo equipo este que ha hecho casi imposible la extradición de Cabo Verde, de Alex Saga. Y es que además Maduro tiene, ante la Corte Penal Internacional, la embajadora, la doctora Lali Gutiérrez. Y es que además Maduro tiene dos socios en el Consejo de Seguridad de la ONU, Chile y Rusia, que pueden hacer paralizar ese proceso, alegando que las partes involucradas en el conflicto venezolano están por reinstitucionalizar el sistema de justicia y por tanto que los juicios se lleven en Venezuela. Sí se puede hacer paralizar. Fui para ustedes, Carlos Ramírez López. Para el grupo, doctor Lali. Gracias.